Oiga, usted no siente que, se lo digo con respeto, que hace un poquito el loco que parece hueón limpiándose los zapatos, con respeto, porque usted sabe que aquí Villota es un conocido homosexual, yo soy un conocido heterosexual. Y súper heterosexual, así que conmigo, cuidado. Pero ¿qué me pasa a mí? Que yo siento que usted queda como payaso, con respeto, como payaso, como hueón, como tonto, como ignorante, como que la gente lo ve así como un imbécil, pastor. Usted se siente en esa bandera y queda como imbécil. Entonces, ¿su corazón no le dice algo? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Su corazón no le dice a lo mejor estoy fallando? No, la Biblia no le entrega una señal. ¿Seré hueón? ¿Qué hago todo esto? ¿Seré un tonto? ¿Seré un idiota? ¿No sale una llama de acá? ¿No hay una señal para usted? Con respeto, ¿ah? Con respeto. A ver, yo creo que aquí los que quedaron ridículos, primero fue el señor Villota, ridículo, no voy a decir un pobre triste ignorante, porque se considera homosexual. Pero calmado. Y no reconoce, no reconoce que el paño que le colocan en el suelo no es su bandera. Y hoy día llora como porrita ofeteada. Creo que eso es ridículo. Yo obviamente no digo garabatos, porque podría decirle quizá muchos, pero no se los voy a decir, porque no digo garabatos. Yo lo insulto. Ahora, creo que quedó más loco... Yo tengo el libro acá, la Real Academia. ¿Estás sentado a Real? Estoy sentado a Real, no lo puedo ocupar. Pero yo creo que, mire, Julito, yo creo que el que quedó más loco fue Villota. Porque esto fue, ¿sabes qué? Verdaderamente un golpe bajo. No solamente a Villota, a Rolando Jiménez, a Luis Larraín, a Oscar Raventería, a Jaime Parada, al gobierno, a los políticos, y a toda esta manga de plaga, de corruptos que apoyan hoy día este movimiento de la diversidad sexual. Yo creo que ellos quedaron locos, ¿cierto? Hoy día fue un golpe bajo. ¿Dónde quedó el orgullo? Que hay hoy día pisoteado. Se lo pisotee en su misma cara, humillados. Entonces, ¿sabes qué? Al contrario. Esto a mí me fortalece para seguir mi campaña. Ahora, ¿por qué tanta entonces, tanta cobertura le dan los medios? Si fuera tan payaso, yo no entiendo cómo entonces los medios le dan cobertura a un payaso. Entonces, no. Creo que el mensaje que hoy día está doliendo. Le dolió al canal de YouTube. ¿Sabes qué? A un payaso, yo creo que a ningún payaso en Chile le han cerrado la cuenta a YouTube. A mí me lo hicieron. ¿Por qué? Porque les dolió. Creo que a un payaso no le colocan cinco querellas. A mí me han colocado cinco querellas. Entonces, me parece, Julio César, que el mensaje que estoy entregando tiene peso. Le está doliendo, le está molestando. Así de simple. Ahora, este es mi rol. Mi rol es predicar el Evangelio. El Evangelio dice claramente inmundicia. Insisto, Romano 1, 24, 28. Por esto, Dios nos entregó a la inmundicia. Que sepa hoy día todos los que hoy día alaban la diversidad sexual. Que la conducta homosexual y lesbiana, cuando se van a acostar uno con otro, para Dios es inmundicia y yo lo voy a seguir repitiendo. Así de simple. Podríamos decir que usted, por no salirse ningún milímetro de lo que dice la palabra de Dios, es catapultado y catalogado como es catalogado por muchos sectores. Sí, es que a esta altura a mí me refaba a la mujer. Pero es que yo veo en otros pastores que van navegando con los tiempos, que se adecúan a los temas, que ven que la sociedad va cambiando. ¿Usted no está dispuesto a hacer esa concesión? No, no, es que aquí yo no voy a transar. No voy a transar la palabra de Dios. Yo no voy a transar el mensaje. Le gusta o no le gusta al país. Así de simple. Yo no voy a transar. Ahora, la palabra de Dios dice claramente. Ningún cobarde tiene que entrar en los cielos. Yo hoy día aquí no tengo temor a los mensajes que me colocan en redes sociales o que me cierran en la cuenta de YouTube. Me voy a hacer mil cuentas de YouTube. Así de simple. Me voy a hacer mil face más. Así de simple. Pero el mensaje yo lo voy a entregar. Estoy en campaña. ¿Por quién? Por nuestros niños. No.